Bueno, aquí estoy listo, muy bien sentado en el asiento número uno de la gira H, rumbo a Río de Janeiro. Me salió un saludo muy afectuoso. Me estaré comunicando con ustedes desde Río de Janeiro, en donde se realiza la Asamblea Internacional de Universidad, institución u organización a la que pertenece nuestra Universidad de Juana. Felicidades.